La verdad que los rumores y las cuestiones... Pero esto más que un rumor es un invento, claro. Sí, porque no hay, digamos, una... Una cosa es un rumor y otra cosa es cuando ya la novela es tan amplia que pone números... Pero aparte cosas tan... Es que te iría con una indemnización de un millón. Pero no es ridículo porque no existe la indemnización. ¿A quién se le ocurre, digamos? ¿De dónde va a surgir una indemnización política? ¿Se entiende? O sea, cualquier funcionario político que se va... Está a tiro de... lo que decimos, uno siempre está a tiro de decreto, Digamos, los que somos funcionarios políticos estamos a disposición del intendente Mientras la intendente nos quiera sostener. Y la verdad es que a veces yo me río porque, digamos, Trato de no mirar ese tipo de publicaciones, esas páginas. Porque la verdad es que hay tanta novela. Hay tantas cosas que uno dice... ¿Cómo surge todo esto? ¿Dónde surge? ¿Dónde sale? Yo creo que, como decía Fernanda, hay una cuestión de intencionalidad política directamente. ¿Pero es hacia vos? No, no, hacia el gobierno, digamos. Sobre todo hacia mí, porque es permanente. Cuando le pegan a Fernanda, le pegan al gobierno. Cuando me pegan a mí, le pegan al gobierno. Y la verdad es que ellos todavía no pudieron entender que Cambiemos en verdadero es una cuestión que va más allá de las personas. Que es previo a Cambiemos a nivel nacional. Que es una decisión que hemos tomado los que integramos el gobierno hoy. Los que integran las fuerzas políticas que hoy integran Cambiemos. Que la verdad es que nos pusimos de acuerdo previo a ir a la elección en un poco hacer lo que hablábamos antes, ¿no? Vamos a dedicarle durante algún tiempo de nuestro tiempo privado a tratar de mejorar el verdadero, que realmente veíamos que no iba para ningún lado. Veíamos que no solo había errores, sino que había lo que hablábamos antes. Gente que se cerraba y que no le importaba lo que decía el resto, más allá de que fuera bueno o malo. Y en esa idea fue que construimos el Frente del 2013, que reafirmamos el 2015, que lo reafirmamos el 2017, que hace tres años que trabajamos juntos, que estamos todos los días pensando cómo hacer para mejorar el verdadero. Y que la verdad es que si tenemos que tomar decisiones con respecto a la política, las tomamos adentro. Si yo tengo que hablar algo con Fernanda, Fernanda conmigo, con algunos funcionarios, lo hacemos adentro, lo hemos hecho adentro. Y la verdad es que en el trabajo diario, uno a veces tiene opiniones distintas, visiones diferentes, pero las nos sentamos, las consensuamos. Hay una creencia que esas cuestiones van a generar mella entre nosotros y van a lograr que nos dividamos para poder volver ellos. Que no se gasten, porque no lo van a lograr. Nosotros tenemos un objetivo mucho más amplio y mucho más importante, creemos no solo para nosotros, sino que creemos que para aportarle a la sociedad verdadera que estas cuestiones internas, la verdad, basta con mirar el gabinete y van a ver que esto no es así. Sí, pero bueno, al no poder encontrarnos otros huecos, creen que por ahí van a ser una mella como para que salgamos uno para cada lado y ellos pasen, vuelvan al poder. Creo que no es el camino.